¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy por aquí de nuevo, como podéis ver, para traeros un a prueba Una prueba de las últimas novedades que ha lanzado la marca Affect Ya sabéis que tanto en enero como en febrero me hicieron llegar desde la marca Las diferentes novedades que sacaron Y os dije que tenía intención de hacer un vídeo con todas ellas Y ha llegado el momento Hoy las vamos a poner a prueba de una nueva nueva Durante 8 horas para ver qué tal se portan Tanto la paleta de sombras Lunar Spell Como el Brow Me para las cejas La nueva base y corrector Ideal Blur Absolutamente todas las cositas nuevas de la marca Deciros una cosita y es que bueno, se me ha pasado antes grabar esta introducción Ya es el final del día Este es el resultado final, pero bueno Vais a ver durante el vídeo pues todo el día, ¿no? Tanto la aplicación como el repaso a mediodía y todas esas cositas Lo digo por si ahora mismo no me veis en el estado más óptimo del mundo Y es porque ya llevo muchas, muchas horas maquillada Pero bueno, espero que os quedéis a ver el resto del vídeo Y lo veáis todo flawless y maravilloso Así que nada, os dejo viéndolo Bueno chiquis, pues vamos a comenzar Y como veis ya he acercado la cámara Porque vamos a empezar con el maquillaje de ojos Pero primero lo que voy a hacer es peinarme, fijarme las cejas Con esto de aquí, el Brow Me Styling Soap Que bueno, ya sabéis que todas las marcas actualmente Han sacado este tipo de producto Esta especie de gomina Porque diría cera, pero no Tiene textura más tipo gomina Para las cejas, para hacer ese efecto laminado Un poco, para peinarlas bien Para que queden ultra fijas Y en Affect también han sacado uno Este de aquí, que tiene 30ml de producto Y su precio es de 8,99€ Como podéis ver, ya lo he utilizado en algunas ocasiones Tengo que deciros que el primer día que lo probé No me gustó mucho Pero creo que es porque no sabía utilizarlo A día de hoy tampoco es que sea una experta También tengo que decirlo Pero bueno, creo que el truco está en coger muy poquita cantidad Muy poquita cantidad Lo que hay que hacer básicamente es con un guillón de estos Cepillito para las cejas, como vosotros le llaméis Coger un poquito de cantidad Retirar bien el exceso Y entonces ir peinándolas Y demás Si es cierto que el efecto laminado de cejas Y seamos francos Queda más espectacular y más bonito Cuanto más tupidas sean tus cejas En mi caso, mis cejas se ven muy bien Porque llevo el microblending Yo no tengo mucho pelito en las cejas De hecho, bueno Pues de un tiempo a esta parte Ya sabéis, quienes me conocéis de hace muchos años Que yo antes tenía prácticamente dos hilos Y poco a poco me fui dejando crecer la ceja Me hice el microblending Hará ya unos tres años Gracias a eso me pude dejar crecer mucho más pelo Y hace unos meses me lo volví a hacer Y bueno, pues se me ven muy perfectas Y muy bonitas por eso Porque llevo hecho el microblending Pero yo tampoco tengo esa cantidad de pelo Como para que se vea una cejaza ahí Laminada que flipas Así que bueno, vamos a ver cómo queda Voy a utilizar un desechable, ¿vale? De máscara de pestañas Podéis utilizar vuestro rubillón normal Y luego lo laváis sin ningún problema Pero sí es cierto Que hay que lavarlo después de cada uso Porque si no queda un poco raro así Y a la siguiente vez parece que tienes caspa en las cejas Así que limpiarlo bien He cogido un poco de producto Y lo que voy a hacer aquí en la mano Es distribuirlo bien por todo el cepillito Y quitar el exceso Porque yo os digo Que para mí el fallo está en poner mucha cantidad Porque luego el secarse Se ve así un poco como raro Como un poco caspa en la ceja Es la verdad, ¿eh? De hecho un consejo que os doy Es que cuando os hagáis este tipo de De laminado falso Con un gel de este tipo No os toquéis luego mucho las cejas Porque se quedan tan fijas y tan eso Que si luego las tocáis Caen como escamitas Ya os digo Lo malo es que parece a veces Que tienes un poquito de caspa en las cejas Si no controlas la cantidad Y bueno, yo lo que hago Como estáis viendo Es peinarlas hacia arriba Que veis, en mi caso Pues no es una transformación Muy espectacular ¿Vale? Ya esto va a gusto de cada uno A mí me gusta Darles un poco con el dedo Porque siento que se aplanan más ¿Veis? Esto es como lo más Que dan de sí mis cejas Y luego pues Poco a poco Podéis ir peinándolas Si no os gusta ese efecto De los pelos para arriba Y demás A mí no me disgusta Pero me veo muy rara Así que prefiero Peinarlas un poquito Y oye Ahí podéis ver la diferencia De una a otra A ver, diferencia hay Porque ha levantado bastante Los pelos Y ya os aseguro Que están súper fijos Y súper pegados a la piel Bueno pues ya tendría Las cejas hechas Por supuesto Una vez puesto este gel Podéis rellenarlas un poquito Con lápiz Sombra Un rotulador Con lo que vosotros utilicéis Yo de momento Las voy a dejar así Y ahora luego Cuando ya tenga el maquillaje De ojos completo Miro a ver si siento Que falta alguna cosita Y demás Y bueno Como producto Tengo que deciros Que me parece buenísimo Simplemente mucho ojo Controlar la cantidad Y como os digo Una vez así Ya sé casi tal No os las toquéis No levantéis el producto Ese es el truco Para el maquillaje de ojos Voy a utilizar La paleta de sombras Lunar Spell La última paleta de sombras Que ha sacado Affect Sabéis que soy súper fan De las paletas De sombras de Affect Soy súper fan De sus sombras Porque me parece Que tienen una calidad Y pigmentación Y todo espectacular Las cosas como son La verdad es que No he escuchado A nadie Pero a nadie Decir que las sombras De Affect No son buenas Porque es que sería mentir Porque son una absoluta Pasada Y bueno Como ya os enseñé En su día Me la hicieron llegar Junto al resto de novedades Y vamos a hacer Un lookito con ella Bueno pues voy a comenzar Con el tono Down El tono más clarito De la paleta Que no es un beige mate Como tal Pero bueno Es el más claro No es blanco tampoco Tiene como un halo rosadito Algo así Que va ideal Con los tonos De las sombras De la paleta Y lo aplico Bajo la ceja Como siempre Por todo el párpado fijo Vamos Como primera transición Voy a utilizar este tono Que se llama Nadir Que es un tono rosita Bastante claro Como para crear Este halo Sobre el que ahora Voy a poner otra sombra Un poquito más potente Y bueno pues como veis Voy aplicándolo En la cuenca Difuminándolo Mucho Voy a marcar un poquito más La transición Concentrándola un poquito más En la cuenca Con el tono Nebula Que es el moradito claro Bueno es como un topo morado claro También completamente mate Voy cogiendo poco a poco Porque estos tonos Son bastante claros Pero las sombras De Afe Pigmentan un montón Y no me fío De pasarme De más Y que luego me sea Difícil trabajarlas Así que prefiero ir poco a poco Cogiendo color Y construyendo Aunque ya os digo Que estas sombras No son de las que Les hace falta Capa sobre capa Cojo ahora el tono Eclipse El más oscuro De la paleta Hay dos marrones oscuros Uno un poquito quizá Más cálido Otro un poquito más frío Y más profundo Este es el más oscurito Y más frío Para marcar el final del ojo Y dar un halo De oscuridad Lo voy a hacer directamente Con el pincel de difuminar Podéis hacerlo Con un pincel tipo boli Luego difuminarlo Bueno como vosotros queráis Yo voy a ir poquito a poco Vale Simplemente quiero Eso un halo de oscuridad Tampoco necesito Que quede excesivamente marcado Así que directamente así Aplico y difumino Voy ahora a coger El tono espectral El morado satinado Con un millón de brillos Que hay en la paleta Voy a hacer un look así Tipo halo Que hace tiempo Que no hago ninguno Y bueno me lo voy a poner En primer lugar Como estáis viendo Aquí en la parte interna Dejando un poquito libre El lagrimal Donde luego pondré Una sombra Que aporte luminosidad Que bonita es esta sombra De verdad Además es una sombra Que puesta así Simplemente sobre el párpado Desnudo digamos Pues queda en un tono Moradito medio Con los destellitos dorados Pero podéis ponerla encima De una sombra en crema oscura Marrón, negra, morada Y wow O sea flipáis Yo hoy quiero hacerlo así Sabéis que cuando os enseño Una paleta por primera vez Intento utilizar Solo y exclusivamente La paleta Para que no haya distorsión De como se ven los colores Y esas cosas Pero luego pues sabéis Que muchísimas sombras Permiten esto Permiten el jugar Crear y demás Y eso es maravilla pura Y bueno La aplico también En la parte final del ojo La pongo un poquito Sobre encima Del color oscuro Y todo Por eso tampoco Me he preocupado mucho De que el color oscuro Quedara con una perfección Absoluta Si no simplemente Para dar pues eso El toque de oscuridad Y de profundidad Al final del ojo Aprovecho esta misma sombra Con el mismo pincel Y todo Para maquillar Bajo las escenas inferiores Cojo ahora el tono Lunar Spell El que se llama Exactamente igual Que la paleta Para aplicarlo En el centro Del párpado móvil En la zona Que hemos dejado Limpia Sin producto Un poquito también Por encima De los bordes De la morada Este tono Es muy curioso Porque es como un rosa Con un reflejo Dorado Verdoso Diría yo Con una luz Preciosísima Voy poco a poco Cogiendo Muy poquito a poco Para concentrar Bien el color Y como veis Como os decía Doy unos toquecitos Por encima del morado Para integrarla Lo mejor posible Cojo ahora el tono Moonlight Que es un tono Bueno No sé si iría Blanco como tal Porque tiene un cierto Halo así morado Extraño Pero lo que tiene Es muchísima luz Y se mezcla Con el resto de sombras Que da gusto Y mirad Que bonito La luz Que aporta Aquí en el lagrimal Es como Súper translúcida Tipo topper Digamos Y lo que aporta Es luz Cuando la luz Refleja en ella Claro Es muy chula Esta sombra También muy especial Para aplicar Encima de otras Y demás Una vez Hemos terminado El maquillaje De ojos Con respecto a sombras Vamos a hacernos El eyeliner Y tengo este gel liner Que también sacó Afect Hace relativamente Poquito Viene en este formato La verdad es que Para mi parecer Súper pequeñito Porque solo tiene 2,9 gramos De producto Cuesta 14,99 euros Que la relación Cantidad Precio La verdad Alucina un poco Porque es que es muy pequeño No por otra cosa Pero lo que es el producto La verdad es que funciona muy bien Porque ya lo he utilizado Es de estos eyeliners Que llevan su propio pincel Integrado En el tapón Así que lo voy a utilizar Y todo No es biselado Sino que es así Como una mini lengua De gato Pero la verdad es que Vamos Las veces que lo he probado A mi me ha gustado Como ha hecho el eyeliner Así que vamos a ver Esperemos que hoy no me falle Cojo producto ¿Vale? Con cuidadito Ya os digo Es que es diminuto En serio Diminuto Porque lo que es la fórmula Me ha parecido súper negra Súper opaca De larga duración O sea Lo que es El producto es buenísimo Pero claro Es que esta cantidad O sea Por este precio Tienes otros muchísimo más grandes Y también de muy buena calidad Entonces es como Jolín Si lo hicieran grande Yo se lo compraba Vamos Porque me ha parecido buenísimo Y bueno Voy a hacer un eyeliner Como me hago siempre Ya lo sabéis Yo en primer lugar Siempre marco Lo que es la La línea de pestañas Aunque no quede muy perfecta Simplemente Por tener digamos La base Y Directamente Saco el rabillo Desde el final De las pestañas inferiores Y uno Con la línea Que hemos hecho Y ahora Y así Relleno bien Y perfecciono Dejo los ojos En este punto Como suelo hacer siempre Y vamos a pasar Al maquillaje De rostro Y ahora sí Nos metemos En las últimísimas novedades Que ha lanzado Affect Su línea De productos Para el maquillaje De rostro Ideal Blur Una línea Con la que la marca Nos promete Que vamos a conseguir Una piel suave Perfeccionada Maravillosísima Y en primer lugar Os voy a hablar De la base De maquillaje No hay ningún tipo De prebase En esta línea Ahora luego Yo me pondré Alguna prebase No llevo ahora mismo Nada en el rostro Y bueno Es esta base De aquí Bueno Estas Porque me han enviado Los cinco tonos Que hay Y bueno Son unas bases De maquillaje Que vienen En este formato Plástico Vale En base de plástico Completamente transparente En el que podemos ver A la perfección El tono de la base De maquillaje Y como podéis ver Lleva Pamp Cosa que agradezco Tiene 30 gramos De producto 30 mililitros Perdón 30 mililitros De producto Y su precio Es de 22 euros Con 50 Los cinco tonos Que hay Los cinco Que yo tengo Son de subtono Neutro De hecho Se llaman 1N 2N 3N 4N Y 5N Cosa que personalmente Agradezco Porque yo A día de hoy Tiendo a buscar Las bases de maquillaje Con el subtono Más neutro posible Sabéis que hace Algunos años Para aquellos que me sigáis Desde hace mucho Yo siempre 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 utilizaba bases Con subtono Más beige Más amarillo Porque yo tenía La piel muy rojita Y eso me ayudaba A contrarrestar Bastante la rojez Pero a día de hoy Como afortunadamente Ya no tengo Esas rojeces Tan llamativas Pues prefiero Subtonos neutros Porque me veo Más natural No me veo la cara Ni tan amarilla Ni tan rosada Y esas cosas Pero bueno La variedad Siempre es maravillosa Si hubiera más variedad Sería mejor Y sobre todo Si hubiera más variedad De tonos Porque cinco tonos En una línea De bases de maquillaje Es muy poco Ya sabemos Que las marcas polacas Por norma general Parece Siempre tienen tonos Muy muy claros Y apenas sacan Cuatro, cinco, seis colores En sus líneas De bases de maquillaje Pero no nos cansaremos De decirlo Por si algún día Sirve de algo Básicamente Y bueno Es que el tono más oscuro Para afecte En esta línea Es este de aquí Que a ver Pues es un tono Tirando oscuro Pero vamos Esto para una piel Morena Negra Ni de broma Vamos Pero ni de broma Así que bueno Desde aquí Como siempre Llamamiento A que tengan en cuenta Que habemos personas Con tonos de piel Súper diferentes Y deberíamos Abarcar un poquito más Y aportar un poquito más De diversidad En las líneas De tonos De las bases de maquillaje Bueno Os cuento un poquito Lo que nos dice la marca Sobre la base de maquillaje Sus características Y demás Y bueno Nos dice que es una base Con la que vamos a conseguir Un efecto de piel suave Y difuminada Gracias a la combinación De polímeros Con sílice porosa Y el biopolímero De glucano Que es una sustancia Activa Que garantiza Una distribución Uniforme De la luz En todo el rostro Haciendo un efecto Lifting Y alisador Inmediato Vamos Que encima Nos va a poner jóvenes Y todo Además Esta base Contiene un complejo Antiarrugas Basado en los péptidos Y reforzado Con extracto De pétalos de rosa También tiene Extracto de arándano Con propiedades Antioxidantes Que tiene además Un efecto hidratante Y lifting De textura ligera Fácil aplicación Y larga duración Gracias a su Perfecta fijación En la piel Todo eso Todo eso Nos dice la marca Bueno Os voy a hacer swatches De los 5 tonos Tengo que deciros Que yo ya me la he probado Un poquito así en la piel Para ver que tono Sería el mío Y estoy dudosa Entre dos Pero creo que me voy a decantar Por el que es un pelín más claro Más que nada Por si luego oxida Y parezco un conguito Aquí os enseño Los swatches De los 5 tonos De la base de maquillaje 1N 2N 3N 4N 5N Como veis El tono La oscuridad Va encrechendo Y la verdad Es que bueno Las veo neutras Pero algunas Las veo un poquito Más amarilla Evidentemente Las más oscuritas Se ven un poquito Más tostadas No sé Dentro de que Sí que es cierto Que son neutras No me parece Tan 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 Súper neutra Sino que hay algunos tonos A los que sí que les veo Un cierto Ligerísimo Subtono Pero bueno Ahí las tenéis Mi tono Yo creo que es el 2N El 3N También me queda Bastante bien difuminado Por lo que he visto Ya os digo Que es la primera vez Que la voy a utilizar Así que no lo sé Con absoluta certeza Pero creo que el 2N Pues me fío más Por lo que os digo Por si me oxida un poquito Por si sube el tono Y bueno Las malas Luego con el bronceador Puedo subir un pelín Vale Así que bueno Me voy a decantar Por el 2N Y crucemos los dedos Que vaya bien la cosa Para la aplicación De la base de maquillaje La marca Ha sacado esta esponja La 3D Blender Una esponja Tipo Blender Con forma de huevo Vale Que es una de mis formas Favoritas De este tipo de esponjas La verdad Se ve bastante Bastante blandita Así que voy a humedecerla Y bueno Me pongo la prebase Y esas cosas Y me aplico la base de maquillaje A ver que tal Bueno pues ya tengo La esponjita humedecida Que ha aumentado Bastante de tamaño No super gigante Pero si Se ha vuelto Incluso también Un poquito más blandita Además de más grande Y voy a poner en mi cacharrito La base de maquillaje En el tono 2N Como os decía Voy a moverla bien Y voy a poner Y voy a poner un par de pumps O así Que por cierto Tengo que decir Que el pump está durísimo Tienes que apretar un montón Y entonces es imposible Controlar la cantidad que sacas Porque como tienes que apretar tanto Tienes que echar todo el pump Pues bueno Voy a poner 3 pumps Que veo poca Así 3 pumps ¿Vale? Y voy a empezar a ponérmela A este lado del rostro Y vemos el tema De la cobertura Y demás Bueno pues vamos al lío El tono Así recién puesto Me lo veo un pelín Claro Pero es que he visto Que se integraba bien Con el cuello Que es donde me he hecho la prueba Aquí en En la mandíbula Entonces no No sé He decidido este Es que el otro Me daba la sensación De que me quedaba quizás Así de primeras Más natural Pero podía haber peligro Así que nada Bueno como veis Con lo que he cogido De una vez Ya tengo prácticamente Medio rostro maquillado La cobertura Yo diría que es media La verdad Diría que es media Vamos No me hace falta Coger más cantidad Que rapidez De aplicación Tengo que decirlo también Realmente Ni una raya Ni un nada Que vamos Eso también ayuda a la esponja La esponja Tiene una textura maravillosa Es muy No sé cómo decirlo Muy lisa Poco porosa Con lo cual Lo aplica como de manera Súper lisa En el rostro Y a ver Que me acerque Me he puesto una prebase Tipo serum Hidratante Pero ligera Que no modificara El tema poros Ni nada por el estilo ¿Vale? Para ver Con la base Que tal Quedaba la cosa Y a ver Veo la piel muy bien Quizá un acabado Un poco mate Para mi gusto Actual Pero el tema poros Y todo eso Lo veo perfecto No se ha metido nada En los poros No los está remarcando En absoluto Diría que incluso Un poco difuminados La verdad Diría que incluso Se ven un poco difuminados Y la cobertura Para mi es buena Yo diría que es una cobertura Media Porque si me Deja ver Algunas imperfecciones Que sobre todo Tengo aquí Una marquita De un granito Y demás Y bueno Por aquí también Alguna marquita Que se puede ver Pero me parece Buena cobertura La verdad es que sí Así quedaría aplicada A un lado del rostro Evidentemente Para mi A priori Lo único que no me gusta Es el acabado Por lo demás Me parece ideal Porque se ve la piel bonita Unificada Natural Pero que sea Ese toque mate Un poquito terciopelado Ahora mismo No es para mi Hace unos años Hubiera pedido Más matificación Pero ahora mismo Me he acostumbrado A texturas un poquito Más jugosas Y esta la veo Un poquito seca En mi piel Un poquito Si es cierto Que así Recién recién aplicada No está marcando Absolutamente nada Y oye No la veo fea En absoluto Para nada Voy a coger un poquito De aquí de la tapa Donde he retirado el exceso Para aplicarme Una segunda capita ligera En esas zonas Donde tengo alguna rojez Alguna manchita Y por lo que veo Modula sin problema Pero bueno Es que he cogido La mínima expresión Y voy a decir Tampoco cubre en exceso Pero bueno Es que he cogido La mínima expresión También creo que Por el acabado Y la base No es una base De maquillaje De la que me guste Aplicar mucha cantidad Porque si no Si que se va a ver Incrementado Ese efecto mate Un poco máscara Y demás Así que Así es como queda Voy a aplicármela En el resto del rostro Base aplicada Por todo el rostro Así es como se ve Realmente creo que He hecho bien De aplicarme El tono 2N Porque se me integra Perfectamente Con el cuello Me queda perfecto Clavadísimo Y tengo que deciros Que ahora que ha pasado Un poquito de nada Desde que me he aplicado La base Siento que el acabado Se está como Naturalizando Es como si el calor De mi propia piel Hiciera que Se integrara mejor La base Y no se viera ya Ese efecto tan Aterciopeladillo Que me echaba Un poco para atrás Así que parece Que mejora la cosa Me alegra Y bueno Dejamos la base aquí Y vamos a pasar Al corrector Porque dentro de la línea Ideal Blur También tenemos Correctores O podría decir Corrector en singular Porque bueno Son estos dos de aquí Que veis Que si me quejaba Antes de la poca Variedad de tonos De la base de maquillaje Con el corrector Ya se han coronado Así de claro Porque es que Es solo un tono Es el tono Uno En dos subtonos Diferentes Uno N Y uno W Uno neutro Y uno warm En serio Afecta En serio Bueno En fin Tiene 5 gramos De producto Y su precio Es de 17 euros Con 25 Y bueno Os leo un poquito Lo que nos dice La marca sobre él Nos dice que Gracias a este corrector Vamos a conseguir Una apariencia Radiante E impecable Del área De los ojos Gracias a sus Neutralizadores Ópticos Que disimulan Las ojeras Y reducen Ópticamente Las arrugas También contiene Agentes hidratantes Que retrasan El envejecimiento De la piel Con lo cual Aparte de maquillaje Es un poquito De tratamiento Y tiene una fórmula Ligera Que se extiende fácilmente No se acumula En los pieles Es duradero Y muy eficiente Además nos va a aportar Un efecto lifting De alta cobertura Y hidratando Perdón Hidratando la piel Mientras lo llevemos puesto Así que bueno Voy a enseñaros los swatches Para que veáis el tema Porque de verdad Tremendo O sea Tremendo Es un tono Que yo creo Que a mi me va a ir bien Pero porque yo soy De piel clara Pero vamos Es un poco De decir En serio O sea En serio Aquí tenéis los dos Uno N Uno W Creo que se puede apreciar La diferencia de subtono Este es un poquito Más cálido Más anaranjado Y este es bastante Más neutro Así que Yo creo que voy a utilizar De hecho los dos tonos Porque a mi los tonos Que tienen ese puntito Anaranjado O incluso un poco rosado Me suelen gustar Para la parte interna del ojo Que es donde tengo Un pelín más de oscuridad Porque ayuda A contrarrestarla Y en cambio Los neutros O más luminosos Me gustan para la parte externa Así que voy a poner Un puntito de cada Cojo en primer lugar El W Para ponerme Un poco de cantidad Hasta aquí Como os decía Y ahora El 1N Para la parte externa Voy a ponérmelo En primer lugar A este lado del rostro Para ver La diferencia De tema cobertura Y demás Y voy a utilizar También la esponjita Para aplicarlo Que sabéis Que yo soy más de pincel Sinceramente Para el corrector Soy más de pincel En general Pero para las bases También me gustan Las esponjitas Pero para el corrector Soy más Porque siento Que me da más precisión En esta área Pero bueno Lo voy a hacer Con la esponjita Que como habéis visto La verdad es que funciona Muy bien Bueno Uy Me ha salido como un Espero que suene Una cosa puntual Como un No sé cómo decirlo Como un pellejito Vale Pues corrector aplicado Voy a haceros Un poquito de zoom Mejora El aspecto De la ojera Evidentemente Pero no veo Una alta cobertura Que ellos decían Alta cobertura Yo aquí no la veo De hecho Veo por aquí Un poquito La oscuridad De la ojera Pero bueno La parte externa Y demás Ha quedado bien No siento Que difumine Ópticamente Las arrugas Porque yo me las estoy Viendo perfectamente Y bueno Veremos Veremos No sé si aplicar Un poquito más de cantidad Para reforzar la cobertura O dejarlo así Por si luego Es demasiada cantidad De producto Y es peor Para la acumulación En pliegues Y demás Así que lo voy a dejar así Y me lo voy a aplicar En el otro lado Una vez aplicadas Ambas cositas Tanto la base de maquillaje Como el corrector Vamos a sellarlo Un poco todo Con los polvos También de la línea Ideal Blur Son los Perfecting Loose Powder Unos polvos Translúcidos Que sabéis que yo Siempre tengo Mis más y mis menos Con los polvos Translúcidos Así que vamos a ver Estos que tal Y bueno Os leo un poquito Que la marca nos dice Que nos van a dejar Una piel suave Y aterciopelada Con acabado mate Pero sin efecto Máscara Y que reducen visualmente Las arrugas Tienen una fórmula Con aspartato De magnesio Gluconato De zinc Esperaros Que no tengo Que no tengo que leer Bien de cerca Geuconato De cobre Perdón Y calcio Que previene El envejecimiento De la piel Y protege Contra los efectos Del estrés Y la contaminación Todo eso Tiene 7 gramos De producto Y su precio Es de 24 euros Con 75 Bueno Vienen en este Tarrito Que se abre Con rosca Y luego Dentro tiene una tapita Cosa que me gusta Porque cuando los abrimos Son de los que vienen Así con la mallita Y que venga la tapa Para que quede bien cerrado No se esparza el producto Y demás Me parece ideal Voy en primer lugar A sellar el corrector Para ello voy a utilizar Una brochita de pelo suelto Pequeñita Voy a coger el producto Retiro el exceso Y voy a asegurarme De no tener marcada Ninguna línea Que tengo que decir Que de momento No Pero hace nada Que me lo he puesto Pero oye Buena señal Que sabéis que hay algunos Que ya en este momento Está la cosa fastidiada Y me voy a poner Un poquito del polvo A toquecitos Muy poquita cantidad Por toda la zona De la ojera No me da la impresión De que blanquee en exceso Que sabéis que yo Los polvos de este tipo Pues para la zona de la ojera Si me suelen gustar Luego ya para el rostro No soy tan amiga Y lo mismo En el otro lado Voy a sellar un poquito La base Aunque sinceramente Es un tipo de base Que creo que me puede gustar Sin sellar Aunque luego Para aplicar los productos En polvo Que voy a utilizar ahora Y demás Viene bien que esté sellada Las cosas como son Así que bueno Cojo producto Lo mismo Retiro exceso Y me lo aplico Y me lo aplico De manera ligera Por todo Me estoy fijando Que me da que sí Que blanquea Me da que sí Que blanquea Sobre todo En la cámara Lo estoy viendo Porque aquí en el espejo Quizá Veo un poquito Y me estoy poniendo La mínima expresión Os lo juro Veo un poquito Pero en cámara Que tengo las luces Y tal El aro de frente Sí que veo La piel más blanca Este va a hacer Efecto rebote En foto Y demás Ya sabéis que Yo con los translúcidos Para el rostro No me llevo bien Los translúcidos Blancos Me refiero Porque sabéis Que hay translúcidos Con color Que sí funcionan Perfectamente En fin Aquí lo dejamos Vamos a empezar a contar Voy a coger el móvil Que lo tengo aquí a mano Son las 13 Y 22 De la tarde Ahí lo podéis ver Así que Vamos a empezar A contar A partir de aquí Que tal se van portando Los productos Ideal Blur Durante el día Crucemos dedos Y bueno chiquis Voy a terminarme El maquillaje en general Voy a utilizar también Para el rostro Productos de Affect Como el bronceador Habana Que sabéis que lo adoro Es mi bronceador Favoritísimo El colorete En el tono Mature Rose Que también me enviaron De las últimas novedades Que es una absoluta Pasada Es preciosísimo Y con una calidad Espectacular Y me voy a poner Como iluminador este También de la línea Pro Como el bronceador En el tono Río Que no me salía Que bueno Son unos iluminadores Un poquito así Con partícula y demás Pero realmente Son muy muy bonitos Así que nada Voy a terminar De maquillarme el rostro Os enseño el resultado final Y os cuento Que tal se han trabajado Los productos Encima de la base Los polvos y demás Look completamente terminado Como podéis ver Evidentemente Así es como ha quedado Y bueno Tengo que deciros Que los productos En polvo Que he aplicado En el rostro Tanto el bronceador Colorete Como el iluminador Se han trabajado Perfectamente bien Encima de la base De maquillaje Sellada con el polvo Se han difuminado Estupendamente Son estupendos La verdad es que sí Son maravillosos Estos productos Pero en esta Escasa media hora Que hace que os he enseñado La hora y demás Porque bueno Me he entretenido un poco Haciendo fotos y esas cosas Comentaros que ya estoy viendo Alguna cosita Que no me gusta mucho Bueno Voy a coger el espejo Y os cuento Vale A ver Lo primero que tengo que contaros Es que se me han caído Algunos brillitos De la sombra en la ojera Tengo que decir Que quizás esto es culpa mía Porque bueno He aplicado la sombra Bajo las pestañas inferiores Que tiene mucho brillito Y no he utilizado Ninguna Prebase adhesiva Ni nada por el estilo Así que bueno Se han caído Algunos brillitos Segundo Veo ya un poco Marcadas las arrugas En la ojera Un poco marcadas No una cosa exagerada Pero un poquito sí Y otra cosa que estoy viendo Es que la base se me está metiendo En arruguitas Como las que tengo aquí En la zona de la boca Perro pachón Y demás No exagerado tampoco Pero ya las veo Un poquito Metiditas Así que vamos a ver ahora Cuando haga el parón De las 4 horas Como está la cosa Pero yo aviso Que bueno Vamos a ver Vamos a ver Son las 5 y 33 minutos De la tarde Ya han pasado Las primeras 4 horas Desde que me he aplicado Los productos de Affect Y bueno Me estaba mirando un poquito Antes de darle a grabar A la cámara Comentaros que Las sombras de ojos Están impolutas Excepto Los brillitos Que han caído Por aquí abajo Que os comentaba antes Que siguen igual La verdad es que tengo que decir Que no ha habido más caída Eso es cierto Todo lo demás está perfecto Por supuesto he utilizado prebase Siempre utilizo prebase de sombras Así que No No hay opción No sé cómo decirlo No pruebo sombras de maquillaje Sin prebase Pero vamos Que están con la misma intensidad Todo exactamente igual El eyeliner exactamente igual Las cejas Perfectamente peinadas Exactamente igual Que recién aplicado Vamos a ver ahora Otro tema La base de maquillaje Y el corrector A ver Así A modo general Vista general No veo Nada mal Nada excesivamente Llamativo A la vista Como os digo así Generalmente Pero bueno Voy a meterme ya A escudriñar A buscar Bueno Lo que os he comentado antes De tema Que notaba Que la base Se me había metido En arruguitas Y demás Pues Os diría que está Más o menos igual De hecho En la zona Alrededor de la boca Que al haber comido Y demás Y haberme limpiado Los dientes Etc Se me ha podido ir un poco Pues quizá Está más disimulado Porque por aquí Yo tenía más metida La base Y ahora la veo Quizá menos Pero puede ser Porque ya haya Menos cantidad de base En el rostro En las arrugas De la frente No se ha metido Absolutamente nada En la barbilla Se ha perdido Un poquito Hay muchas posibilidades De que me haya tocado La verdad es que Ni siquiera se nota Las gafas de vista Que sabéis que yo llevo gafas Y en esta ocasión Ni siquiera se ha marcado El tema de la nariz Y demás Que sabéis que en muchas ocasiones Se me marca muchísimo Así que El aspecto de la base No me disgusta en absoluto Me noto quizá Un poquito de brillo En la parte central De la frente Así el triángulo De las bermudas Que digo yo El entrecijo Y esto Ahora veremos Si hay transferencia Pero por lo demás La verdad es que La base está estupenda Las cosas como son La base está estupenda Vamos al corrector Bueno pues tengo que deciros Que se me ha metido Un poquito más En las arrugas Pero no es una cosa exagerada Es que como digo Mucho últimamente Como he probado Tantos correctores Tan malos Algunos ya Me parece que están Mejor de lo que A lo mejor están en realidad Porque no los veo tan mal Voy a hacer zoom Bueno pues aquí podéis ver Bueno tanto los ojos El maquillaje de ojos Vale aprovechamos Si lo veis de cerca Como el tema del corrector A ver me parece Que está bastante potable También tengo que decir Que quizá en este lado Siento que se me han marcado Un poquito más ¿Veis? Se me han marcado Un poquito más Si es cierto que siento Que se ha perdido Un poco el corrector Si es verdad Que no había Una grandísima cobertura Ya desde el primer momento Pero siento que noto Un poco más La oscuridad Que antes Pero bueno El tema Meterse en arrugas Y demás No es nada exagerado Es una cosa muy ligera Pero si Están un poquito Marcadas las arrugas No me parece Que esté nada mal De verdad No me parece Que esté nada mal No siento Que se me ve Una mirada Excesivamente Envejecida Ni nada Por el estilo El polvito Es que es súper fino Y la verdad Es que tengo que decir Que me parece Que ha sellado Muy bien el corrector La base También la ha sellado Bien Pero para mi gusto Pues prefiero Otro tipo de polvos Para el rostro Y bueno Ya os digo Que siento Que se ha perdido Cobertura En la parte de aquí Y bueno Pues están Un poquito marcadas Las líneas Pero nada De verdad Nefasto Ni nada por el estilo Me parece Que está Muy potable Y bueno Ya por último El tema Bronceador Colorete Iluminador Que están perfectos También Pero perfectos Vamos Aquí no ha pasado nada Tal cual Recién aplicados La verdad Tal cual Así que bueno Este primer chequeo A las 4 horas Personalmente Me parece Muy bien O sea A las 4 horas Las ha pasado Estupendamente El maquillaje En conjunto Vamos a ver El tema de la transferencia Como os decía Mi impresión Es que puede Que haya un poquito De transferencia En la frente Así que Cojo un pañuelito Completamente limpio Presiono Y hay Nada La mínima expresión O sea Nada Es que os juro Que a lo mejor En la cámara No se va ni a ver Aquí yo veo Una sombrita Super ligera Voy a coger Por aquí Por un ladito Para la nariz Un poquito más Fijaos La nariz Tengo menos brillo Pero hay más Transferencia Normal Porque la nariz Suele ser Un sitio más grasito En mi caso Y la barbilla Que ya os digo Que se había perdido un poco Pues también hay una Ligerísima Transferencia Ligerísima Muy muy poca Transferencia Voy a darle la vuelta Al pañuelo Para ver tema Mejillas Aunque yo creo Que no va a haber Nada Nada Mejillas Nada Quizás se puede ver Un poco de sombra Yo creo que es bronceador O colorete No es base De maquillaje Así que podríamos decir Que no tiene Ninguna transferencia Y ya por último Que no se me olvide Comentaros el tema De fotografía Me he hecho fotos Tanto tipo selfie Con el móvil Sin ningún tipo de flash Ni nada Y se ve una piel Muy muy bonita La verdad Y con flash Tengo que decir Que la piel también Se ve bonita Quizá un pelín aclarada Menos de lo que me parecía A mí que se veía En la cámara Así que no tiene Un gran efecto rebote Ni la base de maquillaje Ni los polvos Que era lo que yo pensaba Que más iba a rebotar Así que oye Muy bien De momento Para mí El chequeo de las 4 horas Lo tiene aprobadísimo Todos los productos de la marca Lo tienen en plural Aprobadísimo Todos los productos de la marca Así que nada Vamos a ver Ahora luego Dentro de 4 horas Como terminamos el día Las 9 y 31 minutos De la noche Ya han pasado Las 8 horas De hecho Incluso Unos minutitos más Desde que me he maquillado Y bueno Así es como se ve El maquillaje ahora mismo ¿Vale? Después de 8 horas El aspecto general Así Visto No está mal Pero sinceramente Si he notado Una diferencia importante Desde el último parón Hace 4 horas Hasta ahora mismo Y bueno Lo que es el rostro Se sigue viendo maquillado Como podéis ver Los productos Bronceador, colorete E iluminador Están perfectos Porque de verdad Están perfectos Los ojos están También Muy muy bien Aquí se me ha corrido Un poco Veo aquí como una manchita negra Y presiento que es más Del lápiz Que he utilizado en la waterline Que de otra cosa Pero vamos El eyeliner está intacto Las sombras están Yo diría que Perfectas La verdad Y bueno En eso nada Las cejas están perfectísimas También De verdad que Alucinante Lo que fija el gel Alucinante Pero ya el aspecto De la piel No lo veo Excesivamente bonito De hecho Me noto ya como Bastante cansada También Tengamos en cuenta Que han pasado 8 horas Ya estamos finalizando el día Y el cansancio del día También se acumula En nuestro rostro En nuestro gesto Y demás Bueno Con respecto al tema De la base de maquillaje Veo que Bueno Sigo apreciando Un cierto brillo Aquí en la zona Central de la frente Y tal Creo que se ha ido Un poquito Y esas cosas Pero bueno No está mal Ahora sí que me noto Un poco marcada La línea de las gafas De vista Ya se ha marcado Un poquito Me ha desaparecido Más de la zona Alrededor de la boca De la barbilla Y esas cositas Pero bueno Lo que son las mejillas Sinceramente Está intacta Absolutamente intacta Digamos que La zona T Que entre comillas Es la que me produce Un poquito más de grasa Y también Pues la que más roce Se lleva A la hora de comer De tocarte la nariz Y te pica un poco Todas estas cosas Pues suele ser La más perjudicada El tema de las arrugas Que os comentaba antes Que al principio Me las he visto Un poco marcadas Luego no lo he visto Tan mal Ahora sí me las veo Muy marcadas Me noto toda esta zona De aquí Que personalmente Creo que es la que Tengo más arrugada Entre comillas Donde tengo algunas líneas De expresión Pues bastante marcadas Dentro de que Como la base ha desaparecido Ya no se ve La base me tira Pero sí noto La zona como un poquito Más seca Como que con el paso De las horas Pues se han marcado Un poquito más Pero ya os digo Que también puede ser Por el tema Del cansancio del día Porque la frente Es que no tengo Nada marcado Ni nada mal Ni nada Que yo aquí en la frente Tengo un par de arrugillas Pero vamos Nada No se notan Nada Tema corrector Aquí lo podéis ver Bueno yo veo Más o menos Lo mismo que veía Hace cuatro horas Pero un poquito más marcado De hecho en este lado Que como os comentaba antes Es el que más marcado Me he notado Desde un primer momento Sí que se ha metido El corrector Y como veis También ha desaparecido Porque aquí ya hay Zonas donde no hay Nada de producto Pero sí que se me ha metido Un poquito en las arruguitas Aquí quizá no tanto Pero también se ha perdido El producto Que ya desde el principio He visto que faltaba Un poco de cobertura Y bueno pues ahora ya Aquí no hay producto En la parte interna Es que no hay producto Y bueno los brillitos De las sombras Pues como decía antes Ahí están los que han caído Desde un primer momento Así que nada Así es como está la cosa Conclusiones finales De este A prueba De los productos de Affect Bueno personalmente Tanto la paleta de sombras Como el eyeliner Como los productos De colorido de rostro Chapo O sea perfectos De verdad perfectísimos La base de maquillaje Digamos a mi parecer Que tiene una duración media Porque sinceramente Hasta las 4 horas Estaba perfectísima Y poco a poco Si que ha ido Como degenerándose Pero si es cierto Que no está horrible Simplemente quizá No sea la base De mayor duración Que haya probado nunca Porque parece que el roce Se desgasta bastante Y va marcando Poco a poco Con el paso De las horas Pues eso Las arrugas Las sequedades De la piel Y todas esas cositas Pero no está mal No me parece para nada mal Que de hecho al principio Recién puesta Ha sido como No se yo Se ha acabado mate Tal Y luego como que Ha quedado bastante natural Y me ha gustado bastante Así que sería una base Que utilizaría Para casos En los que sepa Que no voy a necesitar Estar maquillada Muchísimas Muchísimas horas Creo que más o menos Pues ese es el rollo De esta base de maquillaje Con respecto al corrector Pues sinceramente No me parece Que esté mal del todo Para mi gusto Quizá le falta Un poquito de cobertura Pero ya habéis podido ver Que queda bastante natural Si que ha marcado Los pliegues Y eso Relativamente rápido Pero no tanto Como otros Así que podría decir Que es de esos correctores Que voy a utilizar Que no es de estos Horripilantes Que ya recién puestos Sé que no son para mí Así que me parece Que tienen Bueno pues Cierta Cierto paso No sé cómo decirlo Que están potables Vale Que están potables Por supuesto Os hablo desde Mi experiencia De hoy De esta primera impresión De este a prueba Durante 8 horas Con mi tipo de piel Sus características Sus necesidades Y demás Ya sabéis que esto Bueno pues ya cada uno Pues dependiendo de sus Características A lo mejor le funciona mejor Le funciona peor Y esas cositas Y por último Resiñar el polvo El polvo translúcido Que sinceramente Dentro de que no es Un tipo de producto Que a mí me emociona En exceso Para la zona de la ojera Me ha parecido ideal Muy bueno Y para el rostro Pues quizá es un pelín De halo blanco Pero tampoco es de los Que más blancos Ha dejado el rostro Así que no me parece Que esté nada mal Y la textura que tienen De verdad que es Maravillosa Así que bueno Podríamos decir Que dentro de que No ha sido la perfección La verdad es que Los productos No están nada nada mal Son de muy buena calidad Afex sabéis Que es una marca Que tiene una calidad Buenísima Y ya un poco dependiendo De vuestro tipo de piel Gustos Características Y demás Puede que os gusten Más o menos Así que nada Contadme abajo En los comentarios Que os ha parecido Este vídeo Que os han parecido Los productos Con cuáles os quedaríais Vosotros O si habéis probado Ya alguno de ellos Cuál es vuestra opinión Y demás Contadme lo que vosotros Quedáis aquí abajo Y yo abajo Pero en la cajita De información Por supuesto Os voy a dejar Los nombres de todos Os dejo el indirecto Os dejo mis links A redes sociales Para que me sigáis Si os apetece Y cualquier otra cosita De interés Ya sabéis que aquí abajo está Así que no olvidéis Echarle un vistacito Tampoco os olvidéis De suscribiros al canal Por supuestísimo Y dejadme Vuestro like Muchísimas gracias A todos por estar por aquí Muchísimas Muchísimas gracias De corazón Y ya lo sabéis Nos vemos dentro de nada En un nuevo vídeo Un besazo Enorme a todos Mua Chao